Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días Capricornio Ok Capricornio, pues vamos a comenzar con tu lectura Con tu energía que estás conectando Ok, saltaron estas cartas 10 de espadas 2 de oros Sí, estamos con una energía mental intensa, pesada Es como, ok, estamos percibiendo mucho caos, mucho mal Pero concéntrate justamente en ver la raíz de todo eso Desde qué momento se te generó esta preocupación Qué querías tú, qué no se dio O sea, entender lo que tal vez tú querías, pero tal vez era muy forzado O entender lo que alguien más quería y entregaste demasiado tu energía Es como un volver a balancear la mente porque está a punto de cambiar Es como cuando te enfermas y dices No, ya, ya me voy a cuidar Ya voy a hacer las cosas bien, ya voy a comer sano Y de nuevo te confías y vuelves a atreverte y a conectarte Y otra vez te enfermas, ¿no? Lo mismo pasa en la vida, en las relaciones en general Yo veo que aquí estás equilibrando bastante de esto Capricornio ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? Ok Capri Rey de oros Es que Alguien quiso sobrellevar las cosas como mostrarte Este es lo mejor del mundo Este es la vida Así debe de ser todo Mi idea es este, está bien O sea, se respeta la energía de los demás La forma de ver la vida de los demás Pero Conectar con alguien implica también escuchar a la otra persona Y parece que aquí alguien no te ha escuchado tampoco O sea, yo te cuento mi vida es así Te expreso y esa persona te cuenta su vida es así Pero no por eso es como Ah, bueno, pues vamos a hacer las cosas a mi forma No, es un equilibrio Es un balancear Yo creo que aquí también hubo ciertas preocupaciones en común Tú y otra persona Pero la forma de resolver esta situación al parecer Solo generó más incomodidad Más tensión Puede que aquí Capricornio Haya una persona que se ha estado Como decimos en mi generación Mal viajando demasiado Por algo Sí, o sea, creando una idea que no es Hay momentos en los que sí Las cosas como son A ver, esta persona engañó Esta persona traicionó Esta persona Se puso en esta energía muy negativa Tóxica, exigente O de este lado Y es como que ¿Qué onda? Eso es muy deshonesto Hipócrita, etcétera Y literal así Porque hay evidencia Porque puedes verlo Porque puedes observarlo y sentirlo Pero aquí parece que hay alguien Que antes de que sucediera Algo, algo Ya entró en energías caóticas Y se puso a crear No sé si la relación O a continuar el proyecto O a ordenar la vida En relación al ego Limitante de esa persona La realidad de esa persona Y yo veo que aquí Estás tratando de balancear esto Pero tu mente te dice A ver Capricornio Esto es lo que querías Así querías esto Esto era la forma en que querías disfrutar Esto, vivir esto Puedes cambiarlo Capricornio No te dejes Invadir por esto Al contrario Aquí yo veo que has compartido mucho Pero alguien lo No sé si lo rechazo O lo Lo demerita ¿Sabes? Yo no sé Si ustedes se han encontrado Como este tipo de personas Que Y sabes es normal Yo muchas veces En general siento eso Cuando alguien me hace un cumplido Me regala algo Me da mucha pena De verdad Yo siento que es como un problema De mí, etc. ¿No? Pero a veces hay personas Que Ejemplo Tú les dices algo Oye Oye que bien te ves Y todo Y desvían Eso Como que no toman Ese Ese reconocimiento O lo hacen menos Muchas veces es también Como se auto percibe una persona ¿No? Que Que nivel de confianza Tiene Etcétera Pero otras veces Pero otras veces Eh Implica el que Una persona Siente Que porque Alguien le reconoce algo Que ha hecho bien La otra persona Se empodera Es decir Si yo a ti te digo Capricornio Oye que bien te ves Con esa gorra O con ese vestido Hay un sentido En el que Tú me puedes llegar A percibir Como empoderado Porque reconozco Algo de poder en ti Y a veces Las personas Tratan de no No conectar con eso Por ego Como decir No Tú a mí no me puedes decir Si esto se me ve bien O no Y a veces Se lo toman así Muy Por eso te digo Es un mal viaje Me hago ideas Que No están pasando Pero Porque las Tengo adentro de mí En negación Es una complejidad La mente Si porque es un rebote Un Yo Ello Tú La identidad Pero justamente aquí Hay como una actitud De crear cosas Sin agradecimiento O entregar cosas Y tal vez nunca recibes nada Y es como que parece que Te vuelves El sustento energético De alguien Y es como Ok Sé que debo de compartir Brillar y todo Pero Estar en una relación En donde solamente Yo cree luz O energía O cambios Ahí sí Cuestiónate Porque Eso implicaría Que solo te cierres A una persona Y esa persona Está absorbiendo todo Y no sucede nada En tu vida Ni en la de esa persona O tal vez en la de esa persona Sí Y a su conveniencia Toma tu energía Se aprovecha ¿No? Y entonces es salir Pues de estas energías Y conectar con más personas Vivir tu vida Amistades Familia No solo pareja Sabes Incluso si esto es Algo del trabajo Ok No lo tomen tan literal Así tan objetivo Pero parece que alguien Quiere Solo hacerte pasar malos días Malos momentos Por algo que haces muy bien O en lo que destacas tanto Y yo creo que algunos de ustedes Esto Ya hasta les puede dar Como risa Pero claro Sienten esa energía pesada Pero recuerden Si esa energía pesada La sienten Enfóquense más Y la van a transmutar Al final va a ser Alimento energético Porque lo están transmutando Géminis Los enamorados La comunicación Ok Caballo de espadas Ah no Espera Primero Va Caballo de espadas Dijimos caballo de espadas No sé Siete copas Ah ok Alguien se ha sentido Terriblemente mal Porque Dejó pasar por alto Algo que era importante Que para ti era importante Y yo creo que aquí Cuando definitivamente Digas ya Hasta aquí con esto Sabes que Chao Alguien se va a poner Las pilas Yo creo que Muchos de ustedes Mis queridos capricornios Vienen de esta energía O sea Ejemplo A los que ya les pasó Esto Ya pasó Ya no aguantaste Esas actitudes Saliste Continuaste tu vida Se te están dando Cosas Bonitas Poco a poco Estás mejor En ciertos procesos Y hasta que una persona En estas fechas Ya se rinde Y dice No La neta Si la regué con capricornio No puedo evitar No puedo Rechazar la idea O de otra forma No quiero aceptar O no pude aceptar Que capricornio brillaba mucho Y ahorita que tú Estás conectando más O haciendo Viviendo cosas Que tal vez quisiste Con esa persona Ojo porque aquí Alguien Yo no sé Si es la energía universal Porque esto se siente Como de la nada Esta persona Se llenó de energía Y quiere reconectar Quiere conseguir conexión Tiene miedo Tiene pena Porque aquí hay alguien Que sabe exactamente Por qué hace las cosas Pero como que hasta ahorita Las está Tratando de analizar Mira Empecemos por no culpar Esta persona Porque creo que hay alguien Que está sanando Pero tú también Estás completamente En tu derecho De que si tú todavía No has sanado Y todavía dices No sabes que no tengo Ni ganas Para qué Por ahora no Yo ya estoy en otras cosas Pues también Pero entonces Cuando llegue esta reconexión Y de verdad No quieras conectar Solo no conectes Pero con amabilidad Como dejando Ese entendimiento De ya Todo está bien Tranquilo Pero sin conexión Y no va a pasar nada Claro Con algunas personas Yo creo que Esto sí tendría que ser Mucha responsabilidad De la otra persona De tratar De decir Oye Discúlpame Porque creo que Algunos Algunas de estas personas Créeme Que aunque tú Sanes algo Otra cosa es que Hayan cambiado Son cosas diferentes Sanar No quiere decir Que la persona Vaya a cambiar Ojito ahí Porque yo puedo decir Sí ya sané Ya perdoné La persona Ya me siento bien Ya estoy Pero Sigo queriendo El mismo tipo De relaciones Me gustan El mismo tipo De personas Que me traten Así todo Y entonces Venga ya me sané Pero ahí voy Con otro cuchillo Y hacerme otra herida Si Si vas a sanar El proceso Incluye paquete completo Volver a soñar Volver a hacer Volver a planificar La vida Proyecto de vida Integrarte Hábitos Rutinas nuevas Transformar Tu realidad Reordenando todo Y cambiando Tu autoconciencia Y la manera Que te expresas Y conectas Al mundo O sea Es volver a construir Todo Y ojo Porque Puede que alguien Te digo Haya sanado Y Que le hayas dejado Pero no quiere decir Que la persona Haya cambiado Es muy diferente Por eso Muchas personas Que van A Si Y luego No lo tratan Así O sea El psicólogo Está muy bien Necesitan ir Alguna vez Necesitamos ir Alguna vez Pero Cuando es algo fuerte Se sana Pero nunca se trabajó En el aspecto De proyecto de vida Que es importantísimo Ok Ya que estás sana Sano Que vas a hacer Que vas a decidir Después Ya te hiciste consciente De que tal vez Tus nuevas decisiones Por haber sanado Te están llevando A lo mismo O son la raíz De lo mismo Hay que tener cuidado Con eso Reina de oros Rey de oros Si es que capre Tú ya estás En otro nivel De construcción Puede que en estos días Hayas tenido Un gran crecimiento En algún aspecto O simplemente Que estés súper En Conectado A conectado A ti Obviamente Eso se siente Y bueno Se proyectará De alguna manera Que tal vez Tu sentir interior Ya te hizo No sé Vestirte de otra forma Expresarte Conectar de otra forma Algo Algo que brille En ti Pero desde adentro Y pues se conecta Con el exterior Ojo que alguien Aquí como que Mira Es raro Porque parece que Por fin se dejó Flechar Por cupido O sea Se tocó el corazón Ante tu energía O por fin Alguien Le ha de haber Roto también El ego Así intenso Y por fin Ahora ve La persona que eres Pero no solamente Tú Tal vez ve Ahora sí Luz en su familia Luz en sus amistades Y normal Es una persona Que quiere Pues recuperar Conexión Yo no soy Aquí Quien La persona Ideal para decirte No Ábreles la puerta Recibelos No porque tú También tienes Tu proceso De sanación Tú tal vez Ya estás en otras Historias Y sí Tal vez no quieres Nada Pero si hay una oportunidad De que digas Ok La persona Puede hablar Dialogar en paz Y todo En equilibrio Perfecto Comunicación Liberdad Y fluidez Y ya no forzar Y si de pronto Ya le dejas claro Bueno Está bien Yo sigo mi vida Mis cosas Que te vaya muy bien Y insiste Ahí sí Capricornio Caballo de espadas Porque Aquí va a haber Personas insistentes Pero con De forma sutil Tú Tú sabes ¿Sabes? Tú sabes En qué energía Incluso tal vez Esta reina de oros Y rey de oros Son Ejemplo Que no tienes pareja Y dices Bueno me doy la oportunidad Pero Ya en otra conciencia En otro objetivo En otra mentalidad La persona me tendrá Que volver a conocer Y yo también Intentaré conocer A la persona Otra vez Pues perfecto Date la oportunidad Mira ¿Sabes por qué te lo digo así? Porque la base es Géminis Hay algo que ya se aprendió Ya se sanó Se está cambiando Porque De tu parte Si el cambio Ya está procesado Pero de parte De otra persona Yo no sé Tú eliges Capric Sale Tú eliges Bueno Vamos A finalizar Con el oráculo Del Tao Ok Que observes Que te permita Sentir Y revelar A las personas Que otra vez Con las que otra vez Te vas a permitir Alinearte Sale De hecho Con el rey de oros Y reina de oros Personas van a querer Entrar en contacto Pero como proponer cosas Salidas Trabajo Proyectos Oye te invito a esto Oye voy a ver esto Conecta Porque aquí hay personas Interesadas Alrededor de ti En En hacer cosas Proyectos O sea Vida Comunidad Elegir participar Siente Esas personas Siente la diferencia Cuando alguien Viene con cierta Intención Sale Por eso Te digo Aquí te ha salido La contemplación Que es la energía De la luna Aumenta Aumento De tu visión General Observación Desinteresada Siente las energías De las personas Mayor comprensión Una energía Vamos a decirlo así De habitar Tu propio campo Energético Soledad Pero muy sanadora E integrar El futuro Mediante la reflexión Hacia donde te está Llevando tu presente De acuerdo Bueno Capricornio Pues eso ha sido Todo por el día de hoy Muchas gracias 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 por tu conexión Sabiduría Y energía En comentarios Te dejo Links a redes sociales En donde están Las energías De aquí al 16 de marzo No 15 de marzo No sé por qué dije 16 Tal vez es importante Para ti el 16 Y tu lectura De todo el año 2024 Igual aquí debajo Te dejo el link Bendiciones Los quiero mucho Y nos vemos pronto Capricornio Adiós